En este espacio que vamos a compartir con Gaby, queremos por ahí pensar desde otro lugar la tarea docente, escuchaba la presentación de recién y también este lugar de la nueva topología del aula que llama al programa de conectar igualdad y al mismo tiempo los labs. Y en este sentido, esta presentación tiene que ver con una trayectoria que tiene la cátedra y que acompañamos, y acá está en los flores desde hace más de 14 años, donde fuimos transitando diferentes lugares de anclaje y en donde la posición del docente, esta es una cuestión más reflexiva sobre la parte metodológica docente, fue variando, fue mutando y fue permitiendo también encontrar nuevos espacios y nuevas formas de la ser docente. Entonces, en este sentido, esta presentación se llama Equilibristas Didácticos y nosotros venimos de un proceso largo en el cual hicimos dos etapas de proyectos Facebook, después vino Rediseñar, después vino Medio del Futuro y ahora estamos con esta nueva experiencia que vamos a ir contando a lo largo de las jornadas, pero esto también fue acompañado por algunos movimientos que tienen que ver con algunas reflexiones sobre el movimiento Dupanc y al mismo tiempo sobre, de vuelta, de centrarse del lugar docente, desde este lugar didáctico, como mencionaban al inicio, de saber, poder y de autoridad. Y esta estatua es bastante brillante, está a 25 metros de altura y este equilibrista se mantiene en una estatua a 25 metros y en un solo hilo. Y esta semana que tuvimos estos encuentros de reflexión sobre el proceso que habíamos acaecido durante casi cuatro meses, justamente estaba esta tensión entre el formato Dupanc y el formato de, bueno, hay ciertos momentos en los cuales el docente tiene que barajar y dar de nuevo, recién Ana Clarita que le eché de acá, decía, bueno, llega un momento que los alumnos no entienden nada y hoy mencionaban la obliteración y este momento de confusión absoluta y de caos tremendo para llegar a las últimas dos semanas diciendo por fin lo entendimos, ¿no? Por fin entendimos cuál es la propuesta, por fin entendimos, Gaby, te damos el proyecto, por fin entendemos de qué va la materia, pero la verdad no nos sirve las últimas dos semanas, nos sirve entenderlo como un conjunto y es un mareo. Entonces esta idea de equilibrista tiene que ver con esto, ¿no? Porque el formato Dupanc es muy interesante de hazlo tú mismo, tú puedes, pero para eso hay que andamiarse estos procesos porque Matías dice que yo no lo quiero más. ¿Por qué me dice Matías que yo no lo quiero más? Porque estuvimos debatiendo la biografía del nuevo programa y la biografía del nuevo programa era brillante, eran 25 textos totalmente diferentes unos a otros, con paradigmas y con lugares de anglaje diferentes, todos en inglés. Y yo decía, el estudiante de ciencias sociales, wow, ¿cuál león va a salir? Y dice, no, no, el chancho capitalista, voy a leer el idioma externo, no puedo asirme a este formato ni siquiera porque esté en inglés, yo podría, podríamos pensar en un idioma mapuche, pueblos originarios, bueno, ni siquiera eso. Entonces hay que tener cierto equilibrio constante y decir, bueno, mira, podemos leer esto, podemos ver aquello, pero al mismo tiempo está bueno mirar lo que está pasando en el contexto internacional, tenemos estas investigaciones, este hacer, porque vos también vivís en un cotidiano que tiene que ver también con este hacer. Entonces, y voy a ese lugar de no te quiero más, que me lo reafirmaste apenas llegaste. No me querés más, Estela. Bien, bien, gracias. Es la cuestión del reconocimiento del alumno con el docente, que está, que pareciera de nivel secundario, ¿no? Alejandro le postearon que no lo miran mientras dan sus finales. Entonces hay cierta vinculación del deseo que nosotros estamos motorizando y al mismo tiempo está esta cuestión didáctica de toda la intencionalidad docente, pero al mismo tiempo hay un trabajo metodológico que hay que, que el alumno en algún sentido, hay que invitarlo a que lo que uno despliega en realidad es una metodología, no solamente es un campo conceptual. ¿Vamos? ¿Ya me cansé? ¿Está pasando? Sí. Sí pasa. ¿Sí pasa? Bien, entonces uno se aleja, ¿no? Uno se aleja y el equilibrista tiene, todo equilibrista, todo grupo de malabares, tiene un soporte, ¿no? Aparte, uno tiene, tiene dos soportes. Tiene una cuerda de vida, que es nuestra línea teórica, y tiene también un lugar en donde hay una red de sostén, en donde si hay un abismo uno cae y no se mata. Pero al mismo tiempo, en este sentido, cuando uno está desarrollando una acrobacia, hay un público, ¿sí? Y el público sufre exactamente igual que sufre el que está ahí arriba, ¿no? Si uno va a ver una acrobacia, el niño está creando y diciendo, ay, me voy, yo me angustio, se cae, no se cae, y esta angustia, este yo no te quiero, este texto no es para mí, esto yo la verdad estoy totalmente mareada, ¿cuál es el objetivo de esta cartera? ¿Cuál es el marco técnico de esta cartera? ¿Qué pretendés? Yo no voy a programar, yo no sé nada. No tenemos herramientas, no tenemos herramientas, no tenemos máquinas, tenemos una, a veces la conexión cae. Por otro lado, nuestra materia es cuatrimestral, y supuestamente somos la única materia en la carrera en donde va planteando corpus nuevos, actualizados, altamente flexibles que van actualizándose, y los alumnos vienen primero con una expectativa, a mí me pusieron estela pastela por un chiste interno, claro, y la verdad es que... La comisión es la llena, la llena no tenemos nada. Lo que aparece, que yo acá, aparece algo muy interesante que es el interés situacional, y vuelvo al recurso metodológico. No solamente parte por la intención, el deseo de querer hacer algo, ¿no? Sino por lo situacional que ellos recién, ustedes, se lo acaban de marcar, vos lo acabas de marcar. Si vos empezás a trabajar diferentes prácticas, das lugar a esas prácticas, y las sostenés, y ahora, en este sentido, el equilibrista no está solo. El equilibrista es un grupo. Lo que vos ves, lo que uno ve en un escenario, es una persona sola, siendo el espíritu, cuando en realidad somos un grupo que está detrás. Pásame a la siguiente. Un grupo que, en realidad, la fortaleza del equilibrio, es saber que alguien me está sosteniendo la línea de vida, alguien está constantemente mirándome para que yo pueda lanzarme al abismo y yo generar eso al espectador. ¿Se entiende? Esta cuestión de la incertidumbre y, al mismo tiempo, de yo sentirme segura de que hay más de cinco personas que están conmigo, que me van a dar la herramienta metodológica, que me van a dar los recursos adolizales, que me van a dar aquellas cuestiones que yo solamente sé hacer esta parte. Pero hay un otro que sabe hacer otras cosas. Por ejemplo, expertos en premis. Por ejemplo, expertos en búsquedas bibliográficas, Matías. O gente que viene del campo de las letras y que podría trabajar y hacer otro elemento para hacerlo significativo en ese momento para ese grupo de alumnos. Porque también los espectadores cambian y los grupos cambian. Entonces, vienen con una intencionalidad que cuando se está desarrollando la escena, hay que ir también palpitando y decir, bueno, esto, para este grupo puede funcionar esta cosa. Para este otro grupo no va a funcionar. Es la misma y tiene que ser otra. Y ahí está la fortaleza del equipo. Porque el equilibrista didáctico de un docente no está solo. Y en eso, yo me acuerdo cuando vos trabajabas en educar, que constantemente decías que uno de los problemas más grandes cuál era. El docente. ¿No? Trabajar y realmente pensar que el docente, oye, ustedes también lo dijeron, es la estructura colaborativa y cooperativa que tiene que tener el docente. El docente no es uno, somos muchos. Y nosotros trabajamos como grupo. Y la estructura de colaboración y cooperación no está planteada solamente entre los alumnos, sino en este grupo de equilibristas que estamos en algún momento uno en una escena y en otro momento no. Y esto es lo que lo hace tan rígido. Otra cuestión es que, que tiene que ver con vos, Mati. Muy apunto, ¿eh? No, no, que me impactó eso de no me quiere. No, me impactó, me impactó. Que tiene que ver que, en realidad, el que está estudiando y está estudiando un montón es el docente, es el grupo docente. Está buscando recursos, está buscando metodologías, está buscando que cada práctico, porque primero nunca da lo mismo. Porque evidentemente uno nunca vuelve a los mismos lugares. Siempre tomás un texto y volvés a subrayar cosas diferentes, te acordás de otras cuestiones, vinculás, hipervinculás en función de que hablas con un otro. Entonces, es el docente que, en realidad, hace una tarea exploratoria en cada uno de los encuentros. Esto también lo hablábamos con vos. Cuando cambias bibliografía, hay un trabajo conceptual y metodológico que tenés que volver a rehacer, porque, de vuelta, el equipo lo requiere, vos y el equipo. Pasemos porque si no, no le dejo lugar a habitar. Y ahí está, ¿no? Ahí estamos en un momento de una escena, ¿no? En donde todos los componentes son necesarios. Nosotros en un momento, a nosotros se nos conocen como la 10, ¿no? La comisión 10, porque estamos en una franja horaria. Y tenemos un blog. Y la verdad es que el grupo, el grupo son Julito, Sofi, bueno, Pierna Rocha, Meli, somos un montón. Llegamos a ser hasta 12 personas dentro del práctico y cada uno tenía una función diferente y entrábamos en escena cual equilibrista en un momento diferente. No necesariamente, yo estaba dando la parte teórica, yo generalmente me especializo buscando videos para ir atrapando e ir mordiendo el campo teórico desde otros lugares de anclaje. Pásame. ¿No? Pásame. Pásame. Y me pasó esto esta semana. ¿Quién es Holden? Holden es, ¿eh? Es Salinger, ¿no? Es un chico de 15 años, ¿eh? El cazador de Centena. Es un libro del año 51 y cuando por primera vez Alejandro nos dio para leer este libro del cual nos tendrían que salir Brantlias de Máximo Radico, aparecía Salinger escondido y ayer, y antes de ayer vos hablabas de, ¿cómo se llama? De Valls y Bersten y de los códigos, de las encriptaciones de los códigos y en el medio aparece Holden, ¿no? ¿Quién es Holden? Holden es un pibe de 15 años en una universidad totalmente, bueno, es un joven furioso, es nuestro joven de ciencias sociales, ¿no? Holden es meticuloso pero al mismo tiempo no te acepta nada, ¿no? Y con Holden tenés que estar negociando. Entonces Holden llega un momento en que se engancha con su profesor de historia y literatura, ¿no? Y es altamente competente, pero Holden está pidiendo un lazo. Y Holden siente que necesita ser sujetado. Y eso es parte también del equipo didáctico, de la estrategia didáctica y de este equilibrista, que de vuelta no es uno, sino es un conjunto de equilibristas. A Holden lo tenemos todo el tiempo, todo el tiempo demandándonos de, Gaby contaba hace dos días de que era, recordaba eficientemente en los pases indígenas de Facebook por sus alumnas, ¿no? Y con una estructura, digamos, como a mí uno me ponía la Georgina Barbarosa de ciencias sociales. La verdad, a mí no me gustó nada que me aparezca en el muro de Facebook Georgina Barbarosa porque, la verdad, yo no tengo ni idea quién es esa mujer, pero yo soy yo y no Georgina Barbarosa. Pero será solo por los chistes que hago y serán malos. Pero yo, la verdad, cuando discutía ayer y volvía, tres minutos, cuando volvía a pensar en voces de Gino, me pedía a Holden, ¿no? Este pibe, este pibe que necesita para cruzar una calle, pensar en el hermano muerto y no pisar y decir, yo necesito pensar en un otro para en ese otro andamiarme y poder constituirme. Sí. Y entonces ahí estamos sujetándolo, ¿no? Diciendo a Ana Clarita, mirá, créeme, créeme, vamos bien, ¿sí o no? Créeme, vamos bien, este es el proyecto, tenés estas metodologías, nos tenés a nosotros, en la verdad, no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Narrativas interactivas y la verdad, no tengo la menor idea que va a terminar, pero ¿sabés qué? La idea es buena. Narrativa, contame una idea, contame esta historia, como dijo Abel en uno de nuestros encuentros, todos somos capaces de contar un cuento. Y ahí tiene que haber un grupo de equilibristas para sostener y andamiar esta intencionalidad, que insisto, que parte sobre todo del campo metodológico. No me importa el background de bibliografía, yo me reía porque ustedes tenían a Maturana, qué suerte que tenían a Maturana de este lado, ¿no? ¿Lo viste? Tenías a Maturana, la tenías a Arendt, yo la verdad, yo decía, buenísimo poder armarse un clave así en la primera clase, yo creo que tengo a Mars, a Jorge, a... De ese lado, disculpame. Sí, de este lado. Pero ese lado es lo que traen nuestros alumnos cuando llegan a quinto año. Bueno, buenísimo. Yo la verdad, yo en serio creo que yo tengo a Durgen, ¿sí? Un poquito de Weber, un poquito de Gramsci, un poquito de Foucault. Yo creo que la discusión con Arendt ya... Y si yo, digamos, ya es como... O sea, ya es demasiado. Y sí, algo de la escuela de Franco. Y porque tuvieron a Alexander, algo de la enseñanza. Eso es un problema, ¿no? Es una solución. No, no. Pero yo ni siquiera tengo, digamos, lo pongo en personal y lo abro, quiero que se entienda que es como un colectivo. Ni siquiera es posible decirlo porque lo tengo enojado como a Holden, ¿entendés? Lo tengo como exclusivo. Y en realidad tiene branquias, no es Holden, porque Holden está escrito en el año 51 y es un niño rico en una Nueva York y... Yo tengo a un joven citadino o que está viniendo a diferentes lugares del país y que viene a hacer su apuesta a la universidad y está luchando por esa apuesta o se pasa viajando como las chicas que están acá dos horas y pierden el tren y perdieron el tren y no vienen. Entonces, o tenemos a Uruguayas. Entonces, yo creo que en nuestro equipo, y ahora paso, en estos equilibristas didácticos, hay un equipo y la fortaleza del proyecto es en la estructura cooperativa y en la... que llegaba y decía, bueno, pero entonces, ¿cuál yo necesito yo? ¿Cuáles son las condiciones de producción y cuáles son los medios y cuáles son las tareas y las funciones? ¿No? Bien del estilo capítulo 24, ¿se acuerdan de los tomos de Marx? Bueno, dame los medios, decime la división social de trabajo y vamos y organizo. ¿No? Porque este equipo de equilibristas, este equipo que está dando vueltas y salta, todos tienen experteces diferentes, ¿no? Y en función de eso, eso hace que el alumno se nutre metodológicamente, no solamente en términos de contenido. Yo ya hablaba de, insistí, de tener un núcleo. El núcleo para mí, más fuerte es el núcleo metodológico. No de textos, sino de cómo uno encara metodológicamente cada uno de nuestros prácticos. ¿Una más? ¿Sí también? ¿Pásamela? ¿No? ¿No? Cada vez que el equilibrista pega un salto, el público se sorprende, se angustia. Una nena me decía, me agarraba a mí, se equivocó de madre. La semana pasada, cuando fui al circo, se equivocó de madre, me dice, se cae, se cae. Yo decía, eso, esa es la sensación, ¿no? Buenísimo, si logró que la nena se angustie, el acto está bien hecho. Vamos a angustiar a gente. Esto es la propuesta de la Comisión IES, del Grupo de Equilibristas, de Dato Suba. El Grupo de Equilibristas, de Dato Suba.